Muchacho Que estás arrepentido Del sitio en que has nacido Al margen de la historia De la gloria Muchacha Que sueña ser la esposa De algún viejo europeo Y vas tras su dinero Tras sus joyas Que a ti No te sientan muy bien Mira cuánta vida Nos aguarda alrededor Mira cuánta tierra Cuánto mar Y cuánto sol Mira la montaña Mira el valle Mira el cielo Mira al hombre que se eleva 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 Míralo Muchacho Si no te han convencido A ser toro de lidia A quien van a matar Empieza Por ver que no es Miami El único camino Que puedes transitar Deja los temores Y acepta tu país No hay lugar mejor Para vivir y construir Y no necesitas De alas importadas Solos levantemos Ese vuelo Que nos lleva a descubrir Cuál es el rumbo Que tomar Muchacha Si no te han convencido A ser vaca lechera A quien van a ordeñar Observa Observa Que en la telenovela Te vuelve más machista Que al que sueles criticar Música 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 Deja los temores Y acepta tu país No hay lugar mejor Para vivir y construir Y no necesitas De alas importadas Solos levantemos Ese vuelo Que nos lleva a descubrir Cuál es el rumbo Que tomar Música Muchachos Muchachos Que vuelven Del colegio Música Con gesto Indiferente Música Ante su realidad Música Recuerden Música Que a ustedes Despertenecer La suerte La suerte O la desgracia De nuestra De nuestra Sociedad Música Muchachos Música Muchachas Música Muchachos Música 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 Música